Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Suid Cracks, en esta ocasión te traigo un videito muy especial Va a estar jugando con mi hijo Axel, es el más chiquito, mi hijo más chiquito Pero como vio que grabé con sus hermanos mayores, pues quieren también entrar conmigo Y pues le digo, órale pues vamos a grabar, aunque a ver si no me meten en un strike o algo Porque pues no pueden salir niños Lo bueno es que van a salir con un adulto que soy yo su papá Así es que espero que te disfruten el video Te presento en este momento a mi hijo el más chiquito, se llama Axel el crack Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí y hoy vamos a grabar con mi papá Y en su canal, porque es que yo quería hacer un video con él Y pues ya vamos a empezar Hola amigos como ven aquí está mi hijo, está como ven mi chiquito, tiene 6 años Pero es una tremenda locura, él tiene su canal junto con su hermana Su hermana vendrá en otro video porque quiere aparte su video Este, pero tiene su canal, te lo dejo en la descripción del video para que vayas a suscribirte La verdad hacen muy buenos skates y están muy buenos, cuéntales No te pierdas la partidita y ya vamos a comenzar Bueno amigos ya estamos aquí acomodados en el setup Como pueden ver cambiamos el setup Disculpen que no nos acomodamos en la azotea que es donde normalmente grabamos Yo voy a estar usando el iPad 5 y Axel va a estar usando el iPad mini 5 Y también para aclarar, yo soy moreno, él es güero porque él salió a su mamá Ok Y ahora sí vamos a empezar con la partida Van a ver la de la tablet de Axel porque mi tablet no se puede grabar y el iPad 5 ya no soporta Gente, ¿caíste abajo o arriba? Hasta arriba ¿Hasta arriba? Sí, pero ya me bajé ¿Ahí contigo gente? No Todavía allá abajo Gente Voy a ponerle pared Ahí llegarán las mismas armas Se fueron para enfrente de Axel ¿Vamos? Sí Ah, Karen, me están esperando Aguas, aguas No, me bajaron Gracias Aguanta, aguanta Ya Tengo acá Dejame y te curo Ay, que hubo gente Vamos, vamos, vamos AXEL AXEL AXEL, 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 AXEL AXEL, AXEL AXEL, AXEL Disparale No, AXEL Es que se me acabaron las balas de... No sé, las dos Ay, los dejamos un tirititito Sí, tirititito No sabía que tenía este mote ¿Cuál? El de... El único que le hace AXEL Ah Nosotros podemos Axel Sí Las pilas Las pilas Hay que poner las pilas Hay mucha gente a Axel Voy a meter a la casa A ver Hay gente enfrente No te vayas a luz Sí, hay gente aquí No Ahí, llegó alguien Sí Vente, vente, vente ¿Ya? No, se bajó Al otro Mire ¿Está abajo o no? No, se ve Ah, está enfrente creo Acá está No Ah, sí Lo va a rescatar No Ah, va para arriba Me dice Se habilita Bien, Axel Bien, buena Asesinato doble Buena, papacito Ah, también se me da la acá Sí, tú Yo también ¿Quién es esta? ¿Cuál? Mira Ah, la MP5 ya la tengo, papá Ah, yo también ¿Es botiquín 1? No, o sea, no Mira si lo tocas Sí No sé Es el botiquín que te cura todo Eso es cierto Es el botiquín máximo Máximo Botiquín Sayajin No hay nadie No hay nadie ¿No hay nadie? ¿Para hecho su flanquín? Bueno, pues si no le van a disparar Pues no me voy a meter Bueno, si la se aventaron ¿Ya viste? Sí, ya está Ah, sí, gente Sí, gente ¿Los diste? En la pared Ah, falta uno Axel, ¿dónde estás? Un chaco Ah, Axel Es que te quedaste ahí atrás Cuando veníamos al rush Y ya nos dejamos un toque Es que no me había Dependé que seguías En la pared tuya No, pues si te dije Vamos al rush Buena A ver si en este último No sale No, no, no Está bien el granero Sí Sí Está bien el granero Uff Murieron los dos, creo Es que maté a uno Y Ah, sí, mira Ahí vale que Está uno aquí enfrente En el granero Ajá Aguase ¿Me compras una mira? ¿Tienes para una mira? Eh, tengo una mira Ah, ven, dámela Y te la pago con dinero No, tengo dinero Así Tengo Los, cero, cero Uy, está aquí enfrente Ven, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Híjole, no No, ya Espera No sé si ir a Axel A ver, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿No traes arma? Sí Bien, hay gente Así es que aguas ¿Nos subimos? Ya Ahí agarra arma Ahí hay Ahí tiene Ahí está el luz En las escaleras Qué madre ¿Eh? Qué madre Está uno aquí Abajo Vamos ¿Vamos? Ok No olvido para dónde se fue ¿Iré a curarla o qué? Ok Ahí cae Axel Bien ¿Hay otro? No Muy bien Axel Nos está saliendo bien Hay que seguir así Hay que seguir así Lo que más me ocupa Es cuando salga el muerto Porque no fue a otro ¿Persona? ¿A otro loot? Sí Yo creo que era del compañero De este que acabamos de matar No tiene nada Uy Ah caray Traigo dos armas De Espérame ¿Dónde cambié mi arma? Uy Nos están disparando Axel Sí ¿Y mi arma? ¿Dónde la dejé? ¿La llevaste? No 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 Axel Están en la casa de en frente Ven 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 Axel Axel No ¿Ya viene? Eh No sé No Ah ya lo vi Uy ¿Llegó alguien a? Sí No me está gustando esto Quiero irte a rescatar Y si te voy a rescatar Sí Creo que irte bien Sí Te veo Y me voy a subir Ya 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 le dio la planta Qué bueno Qué bueno Si en esto se sube Axel ¿Y cómo más gente? Súbete 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 Me chingé uno Bien A tres ¿A tres? ¿Dónde? 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 ¿Adentro? Abajo Abajo Aliento Quítate Me estorbaste Axel No más Ay Ya se acabó el video Espero que le haya gustado Bueno amigos Pues hasta aquí el video de hoy No nos salió La verdad no la ganamos Estos cuates de al final No supe de dónde salieron Espero les haya gustado Axel La verdad Le di un poquito de pena grabar No sé por qué Casi nunca Nunca le da pena Porque tiene su canal principal Y graba con su hermanita Y la verdad Hacen unos videos buenísimos Yo no tengo nada que ver En ese canal Porque ellos solitos Se arman las historias Hacen sus cámaras Yo cuando acuerdo Ya subieron el video Y ya nada más me voy a disfrutarlo Como te digo El link lo dejo en la descripción del video Espero te guste ese contenido Está muy bonito Los cakes Está muy bonito ¿Algo que quieras agregar A mis suscriptores? Pues suscríbanse a nuestro canal Y al canal Sweet Bueno amigos Entonces eso sería todo ¿Cómo nos despedimos? Es así Bye Bye ¡Adiós!